Saludos cordiales compañeros, profesores que transmiten por Meet y hacen reuniones por Meet. Les invito a que utilicemos esta extensión WebPaint, se llama. Me permite utilizar el escritorio o la pantalla que estoy presentando de Meet como un tablero y puedo ir seleccionando de alguna manera, dependiendo de lo que yo necesite explicarle a los estudiantes, cada una de las partes. Entonces miremos cómo funciona. Después de descargar en las extensiones de Google Chrome o en Google, coloco WebPaint y luego ya lo tengo seleccionado para trabajar en mi navegador. En la parte superior derecha encontramos los lápices y todas las figuras que puedo. Luego puedo ir a seleccionar dentro de la pantalla y dentro de la llamada. Ahí les hago la prueba de que estoy en la llamada y los estudiantes o las personas que estén en nuestra videollamada pueden ir mirando lo que yo selecciono y así poder hacer énfasis en un punto determinado de la reunión. Muchas gracias, espero que les sirva.